El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Rafael sigue triunfando como cantante. Sí, afortunadamente. Y ahora está haciendo una película con Álex de la Iglesia que se llama Mi gran noche. En una pausa del rodaje vamos a hablar con Álex de la Iglesia y con Rafael. Contadme a mí y a los espectadores de cine de barrio qué estáis haciendo. Estamos haciendo una película sobre un programa de Nochevieja en el que Rafael es el rey y triunfa con todos sus fans hasta tal punto que la gente se vuelve loca. Tiene un personaje muy especial, pero no hace precisamente del chico que se enamora de la chica, sino de una persona un poco malvada. ¿Cómo es ese personaje, Rafael? Muy malo. Y me encanta poder hacerte malo. Pues sí, porque todas mis películas hasta ahora han sido comedias románticas, que siempre se me moría la chica al final y todas estas cosas. Aquí soy muy malo. Y hasta ahí puedo leer, como dirían en 1, 2, 3, porque mi personaje afortunadamente no tiene nada que ver conmigo, pero yo disfruto muchísimo haciéndolo, muchísimo. Ya habíais colaborado los dos hace unos años en Balada Triste de Trompeta, ¿no? Sí, allí nos conocimos. O sea, realmente Rafael no estaba en la película en absoluto. Estaba, pero a través de la pantalla. Exacto. O sea, había un momento en el que, pues bueno, Carlos a veces veía una película de Rafael, se quedaba fascinado. Ya empezábamos, ¿no? Yo ya he empezado a contar que me gustaba mucho este hombre. Y hay un momento determinado en el que le dije, oye, pues ayúdanos, ¿no? Vio la película, le pareció una barbaridad, cosa que a mí me pareció bien. Y luego me ayudó, incluso se dobló a sí mismo, ¿no? Imagino, Rafael, que tendrías muchas ganas de volver al cine y sobre todo de trabajar con Álex. Tenía muchas ganas de, no ya de volver al cine, sino de hacer una película con Álex. Y creo, creo que no va a ser la última. Me suena que no va a ser la última y vamos a hacer otra clase de cine, pero esta película es para morirse de la risa, a reírse, tocan y yo hacer de malo, que es lo que me toca en esta película. ¿Tú cantas en la película, Rafael? Sí, canto. Es obligado que cante. Bueno, y no me importa cantar en las películas mías, claro. Pero a mí lo que me interesa es el personaje, el personaje. Os va a sorprender mucho, Rafael, en la película, mucho. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener que esperar para ver esta película? Pues, si Dios quiere, en octubre, noviembre. Muchísimas gracias a los dos por estos minutos que nos habéis concedido. Gracias. Concha, un beso. Un beso, Concha. Un beso para los dos.